El otro Y siempre los pongo a temblar, ¿eh? ¿Qué dijeron? Ya se cantó esa, ¿no? Pues sí Será que yo te ve Una voz de la locura Que me llega a deslacer Cuando la oigo hablar Ella me va a mover Y aunque nunca la conocí Yo sueño con su querer En sus brazos quiero dormir Escucho cada día la mano Y seguro que la vuelvo a vivir Cuando el cielo busco mi estrella A la luna quiero subir Hoy me he suelado Por esos calles me he respetado Y no me he cortado A esa voz de ángel que le he cortado Aunque la cuñanada Hoy les veo la voz Mi deseo me deja estresar Porque despierto y yo me pongo a llorar Y sé que Es que la volví sin amor Espérate, maestro Espérate, espérate Espérame Pero a mí siempre me ha gustado Siempre me ha escuchado Me ha gustado escuchar cantar al público Que me acompaña Y hoy no va a ser decepción Entonces, a ver Yo voy a esperar que me canten ustedes a mí Entonces Maestro, regáleme un bals en la A ver La mayor, mayor, señor Por favor ¿Me decías? Eso sí se lo deben de saber Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás ni un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez tu locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios Que me herirá Y yo llorando de rabia No volveré No volveré No volveré No volveré Al saber que mi llanto ha mostrado Y el odio lo último ha negado Donde yo tu recuerdo ganaré Quisiera arrepentirme del pasado Que dejó tantas heridas en mi alma Para no cometer el mismo error Y así evitar Cada una de tus trampas Pero ya es muy tarde El mal ya está hecho Decido en tu vida Solo tu desecho Que de después Que te divierte No abandonas ¿No se la sabe? A ver Maestro Pálele Pálele Esto no se la sabe Vamos a buscar otra A ver ¿Más actuales o más pa' atrás? Ustedes me dicen ¿Más actuales? ¿Más actuales? ¿Más pa' atrás? Uff Uff Ah miren A ver maestro Regálenme un remayor otra vez por favor No quiero que te vayas La noche está muy fría Abrígame en tus manos Hasta que vuelva el día Mi amada está impaciente De acariciar tu cara Tal vez te dé un consejo Tal vez no diga nada ¿Se la sabe? Claro Mañana muy temprano Y a mi corazón Conmigo Y si estas decididas Pálele, pálele ¿Por qué? Porque en nuestras vías Ya todo ha pasado ¿Por qué no me has dado Ni un poquito de ti? No ¿Por qué con tus besos No encuentro dulzura? ¿Por qué tus reproches No me dan amargura? No me dan amargura ¿Por qué no vivimos? No me hizo de ayer ¿Por qué? No me dan amargura 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 No emanarabura Würvä 계jar No he enterado Con la vida sucia que vuelva jamás